En el patio Instacrate va a encontrar gran variedad de vehículos turbodiesel, en este caso tenemos un Mitsubishi Montero Sport GLS 2008, full full extras, $9,900,000, aire, vidrios, estribos, roof racks, colita de pato, ¿qué más quieres? Amigos y amigas transportistas de Instacredit, en el patio nuestro van a encontrar gran variedad de vehículos vans para transportación, este es un Star X 2007, 12 pasajeros, está en excelente estado, hay acondicionado delantero trasero, full full extras. Instacredit, la solución para su camión, esta semana Toyota Dina 2003, de $4,300,000, solamente $3,000, una rebaja de $1,300,000, un Toyota Dina, no lo maneje, maltratelo, en el patio de Instacredit, you're watching Venagaga.com, por Expert TV's Channel 33. En pantallas, economía, Kiway 2013, precio base, $799,000, $799,000, $799,000, en el patio Instacredit, tenemos todas las marcas de moto, en la cual usted confía, Kiway, Baháj, Freedom, Formula, Único, Yamaha y mucho más. A 200 metros oeste de la Plaza Deportes, en Guadalupe va a encontrar el patio de Instacredit, hay más de 100 vehículos para escoger, esta semana Hyundai Star X 2002, de $4,500,000, $3,000,000, $4,500,000, a $3,000,000, you're watching Venagaga.com. Así es, llegó la economía, el patio de Instacredit, Hyundai Accent 2002, aire, virus, dirección en excelente estado, Hyundai Accent 2002, $2,980,000, $2,980,000. ¡Llame ya! Hola amigos, les saluda Octo Sobando, es un gusto saludarles, bienvenidos, con las grandes ofertas de la semana, venga aquí, en San Joaquín de Flores de Heredia, 75 metros oeste de Megasúper, y las ofertas de la semana, aproveche las grandes ofertas, solamente un 2%, el mejor financiamiento del mercado, y a continuación, las ofertas de esta semana. Llegó la economía, modelos Toyota 2000-2001, Toyotas Eco Full Full Extras Automáticos, se los pueden llevar con una prima de 850,000 colones, y quedan pagando 99,000 colones al mes, así lo escucharon, 99,000 colones al mes, en Auto Sobando, recuerden, tenemos el mejor financiamiento, al 2%. Hyundai Accent, modelos 2001-2003, Full Full Extras, tengo variedad de colores, calidad número 1, puedes llevárselos con tan solo 695,000 colones de prima, en Auto Sobando, se recibe, se financia, y el 2%. Se sube aquí, la Vitara, modelo 2013, 4 cilindros, super económico, transmisión manual, Full Full Extras, en excelente estado, calidad número 1, en Auto Sobando, va a encontrar su oferta, y tenemos el mejor financiamiento. Llegaron las ofertas Hyundai Accent 2004, 2 puertas, transmisión manual, puede llevárselo con una prima, 500,000 colones, y queda pagando 99,000 pesitos por mes, así es, 500,000 colones de prima, y 99,000 pesitos por mes, no dejen pasar esta oportunidad, estamos ubicados en San Joaquín de Flores, 75 metros o estes, de Mega Super en Heredia, you're watching Venuganga.com. En Auto Sobando, tenemos también gran variedad de Toyotas Yaris, del 2007 al 2009, tenemos manual, con caja quinta, o automático, usted escogen Auto Sobando, colores gran variedad, Full Flex, asuntos eléctricos, hay excelentes planes de financiamiento, tan solo el 2%, en este momento, agarren el teléfono, y llame ya. Bienvenido, amigo de Partes Mundiales, es un gusto para nosotros presentarle nuestro nuevo punto de venta, sí, amigo, para atenderle mejor a usted, le ofrecemos nuestro nuevo punto de venta, y no solamente eso, hemos invertido en catálogo original de las marcas Hyundai, Kia, Chevrolet, San John, para indicar cuál es el número de piezas específicos que usted necesita. Recuerde, amigo, le tenemos gran promoción de turbos, gran promoción de turbos, solo acá, en Autos Sobando y Partes Mundiales, su turbo para su Kia, para su Hyundai, tiene un Terracan, acá tengo el turbo, usted tiene un Santa Fe, aquí está el turbo, véngase para acá, mi amigo, no lo dude más, solo por este mes, mi amigo, Partes Mundiales le estará obsequiando una revisión gratuita de su turbo, no sabe en qué condiciones encuentra su turbo, tráigalo para acá, llámenos, haga su cita, y estará recibiendo una revisión gratuita, en la cual estaremos midiendo la presión de su turbo, véngase para acá, Partes Mundiales, le ofrecemos gran variedad de productos, es usted un cliente mayorista, vende repuestos, llámenos, tenemos precios especiales para todos ustedes, no tenemos el repuesto acá, quiere hacer una importación, le damos el servicio de importación, llámenos a los números que aparecen en pantalla, también queremos agradecerles a ustedes amigos, durante todo este tiempo su gran apoyo, es por ustedes que hoy hemos crecido hacia la zona norte, en el cual contamos con un agente de ventas especializado en esa zona, llámelo a él al número que aparece en pantalla, le recuerdo es el 72292629, solo para la zona norte, Limón, Guapile, San Carlos, él les estará atendiendo con todo gusto para brindarles su mejor servicio, en promoción, en promoción amigos, su alternador para Excel y el Antra, solo por este mes, 45 mil colones, no es calidad china mi amigo, coreano original, nuevo de paquete, véngase para acá, Partes Mundiales, Bombita Purga Universal para Diesel, completa con su base y su filtro, en promoción mi amigo, solo para usted, diga que lo vio aquí en Vendoganga, 10 mil colones mi amigo, solo aquí en Partes Mundiales. Gracias a toda Costa Rica por confiar una vez más en Autosobando, donde tiene calidad, servicio y respaldo, somos Autosobando. Siempre con las mejores ofertas del mercado, mi amigo Alex de Importador Directo USA.com, nos tiene San Luis Luis Montero, 2 mil, aire acondicionado, dirección de abrigo, pinos eléctricos, aros de lobo, racks, precio, 4 millones 990, 4 millones 990, llame ya. Sigue la ganga, siguen las ofertas, acá desde Autos Importador Directo USA.com, este Toyota Tacoma 964x4, con cabina sencilla, tiene aire acondicionado, dirección hidráulica, pegadora, paracarreta, Touraliner y aproveche este precio, 3 millones 990, 3 millones 990, save, 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 ¡ah, quién se me maré! Hyundai Santa Fe 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, aros de lobo, precio, 4 millones, 4 millones. You're watching Venogaga.com on Expert TVs, Channel 33. Importador Directo nos trae esta joya esta semana, Suzuki Aria 2004, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, en excelente estado, precio especial de 3 millones 490, 3 millones 490, ¿Qué esperas? Amigos y amigas de Venogaga.com, la ganga de la semana, la ganga de la semana, Montero Sport 99, full full extras, automático con asientos de cuero, lo mejor y un precio tan solo de 3 millones 990, 3 millones 990, llame al 8942-1919, 8942-1919, eso sí, llame ya. Hola, soy Olman Agüero, estoy en Autos Olas, San Pablo de Heredía, 100 metros al sur del más por menos, será un gusto atenderle, busca automóvil, busca microbuses, busca pickup, aquí estamos, en Autos Olas, San Pablo de Heredía, le atenderé personalmente. ¡Qué lindo está este Hyundai Tucson 2006, full full extras, 4x2, automático, motor 2000, con aros de lujo, Autos Olas, celebrando 3 años con Venogaga.com ¡Llegó la economía! Hyundai Accent 2007, automático, motor turbo, diesel, intercooler, así es, escuchó bien, motor turbo, diesel, intercooler, full full extras, economía, aircondicionado, dirección aeróbica, cierre central y vidrios eléctricos, save, 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 I can save you money! Hyundai Terracan 2002, full extras, aros de lujo, asientos de cuero, 7 pasajeros, automático, motor turbo, diesel, intercooler con sunroof, here's a great vehicle for Costa Rica, Hyundai Terracan 2002, fully loaded with all the bells and whistles, wheels, leather, 7 pasajeros, automatic, turbo diesel, intercooler with a sunroof, what are you waiting for? Geotracker de oportunidad, año 2000, dos puertas, motor 1600, 4x4, manual, aircondicionado, dirección aeróbica, recuerde que en Autos Olas, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio! ¡Qué belleza! Hyundai Elantra 2012, motor 1600, versión full full extras, con espejos de track, tienes y aritos del ojo, estás viendo la señal de Vendoganga.com por Expert TV, Suzuki Sidekick 95, motor 1600, aire acondicionado, dirección aeróbica, automático, y 4x4, Autos Olas, celebrando 3 años con Vendoganga.com La ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es la ganga de la semana? Este tuyo está tercer 9-7, caja quinta, aire acondicionado, dirección aeróbica, y aritos del ojo, usted sabe qué hacer, ¡llame ya! ¿Le gustó algún vehículo de los que dio? Pues tenemos muchos más, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, Autos Olas, estamos del más por menos de San Pablo Heredia, 100 metros al sur, Autos Olas, mi hijo y yo les atenderemos personalmente, ¿es verdad que sí? aquí estamos, Autos Olas. Les saludamos desde Corea Autos de Costa Rica, le recordamos que estamos ubicados en San Sebastián, nuestra dirección es 300 metros al este de la Iglesia Católica, o contáctenos a la central de Corea Autos, que es el 2227-0568. En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos el vehículo que usted anda buscando, tenemos el Hyundai Accent modelo 2002, con primas de 550 mil, tenemos el vehículo Hyundai Accent 2001, con primas de 645 mil, y Hyundai Accent 2000, hasta agotar existencias. Venga y escoja el color que más le guste, y además le ofrecemos múltiples sistemas de financiamiento favorables para usted. Contamos con más de 150 vehículos a escoger. Los vehículos que le ofrecemos en modelos 2000, 2001 y 2002, vienen con las extras siguientes, como aire acondicionado, dirección hidráulica, aro de lujo, y son full extras. Venga a Corea Autos y escoja el Hyundai Accent que más le guste. Hola Costa Rica, los saluda Luis Diego Carmona desde su agencia Corea Autos. De Costa Rica, le venimos a ofrecer el día de hoy el Hyundai Terracan, un carro 4x4 full extras. Este vehículo cuenta con un motor muy favorable, muy económico, turbodiesel intercooler, motor 2.5 litros. Un carro full extras para 7 pasajeros. Le trae todas las extras que usted ocupa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central. Le ofrecemos versión manual y automática. Y recuerde, el mejor financiamiento del mercado para que usted lo aproveche hoy. También quiero ofrecerle una amplia gama de autos americanos importados desde Houston, Texas. Las mejores marcas del mercado, Carlos Clase A, le ofrezco Toyota Eco, Honda CR-V, Mitsubishi Lancer, Hyundai Elantra, Nissan Sterra, entre otros. Venga y véalos, compare calidad y precio inigualables solo aquí en Corea Autos. Estos vehículos cuentan con el mejor respaldo y garantía del mercado que solo le ofrece Corea Autos. Costa Rica, quiero ofrecerles también las mejores microbuses del mercado, la Grace, para 15 pasajeros, motor turbo 2.5, full extras, aire acondicionado y las mejores condiciones, bien lindas y bien presentadas para usted. Estas microbuses son ideales para el uso ya sea en transporte público o privado. Vea, señor transportista, venga, compre su microbús con nosotros y sea parte de nuestra familia. O bien, si usted es empresario y tiene su propia empresa, es ideal para el transporte de empleados, de mercadería y de todo uso que usted pueda utilizarla. En Microbuses tenemos gran variedad de modelos desde el año 99 hasta el año 2003. Venga aquí, Corea Autos es una familia y queremos que usted sea parte de ella. Corea Autos y Corea Autos y Corea Autos Visite nuestro local Esquinero en Heredia Recuerde, estamos abiertos los domingos Llegó la economía Autosanto Domingo Cuesta y un de ax en LS2008 Manual para inscribir 10 airbags A los de nuevo 15 Motor 1600 Súper económico Y un precio de 5 millones 490 5 millones 490 ¿Dónde? Autosanto Domingo Ahí se recibe Se financia Si hace cualquier negocio Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde Autosanto Domingo Con este Audi Q5 Que está precioso 4x4, 2011, 2.0 Turbo gasolina A los de los 19 llantas nuevas Un vehículo en excelente estado Ahorrese más de un millón de colores En este Audi De 21 millones 800 A 20 millones 700 Un ahorro más de un millón ¿Dónde? En Autosanto Domingo Ya somos dos Visítanos también en San Francisco Heredia 600 metros oeste del Walmart Sobre la calle principal Autosanto Domingo Abierto los domingos En pantallas La Montero 2000 Que andabas buscando En excelente estado Full Full Extras Airbag Aros del Ojo ABS Estribos Spoiler Botaguas Tapicería En excelente estado Sin óxido Autosanto Domingo Su solución Ahora con dos ubicaciones Santo Domingo Heredia Y también San Francisco Heredia Llegó la economía Toyota RAV4 Sport BBTI 2003 4x4 Automático Para inscribir Airbags Alarma Sunwind Frenos ABS Aros del Ojo 16 Volante ajustable Cruise Control Motor 2000 BBTI Impecable 6 millones 475 6 millones 475 ¿Qué esperas? Suzuki Vitara 2007 Manual 4x2 Para inscribir Full Full Extras Aero condicionado Dirección Mirable Caballeros Eléctricos Espejos Eléctricos Cienes Central CD Auxiliary Airbag Frenos ABS Polarizado Protector de Repuesto Se Recibe Se Financia ¿Dónde? En Autosanto Domingo Honda CRVX IVT 4x4 2003 Manual Full Full Extras Para inscribir Alarma Sunwind Frax Aros del Ojo 15 Frenos ABS Llantas Nuevas Un vehículo 5 millones 875 5 millones 875 ¿Qué hay que hacer? Llame ya Hola amigos Les saluda Octo Sobando Es un gusto saludarle Bienvenidos Con las grandes ofertas De la semana Venga aquí En San Joaquín De Flores de Heredia 75 metros oeste De Mega Super Y las ofertas De la semana Aproveche las grandes ofertas Solamente un 2% El mejor financiamiento Del mercado Y a continuación Las ofertas De esta semana Llegó la economía Modelos Toyota 2000-2001 Toyotas Eco Full Full Extras Automáticos Se los pueden llevar Con una prima 850 mil colones Y quedan pagando 99 mil colores al mes Así lo escucharon 99 mil colores al mes En Auto Sobando Recuerde Tenemos el mejor financiamiento Al 2% Hyundai Accent Modelos 2001 Al 2003 Full Full Extras Tengo variedad de colores Calidad número 1 Puedes llevárselos con tan solo 695 mil colores De prima En Auto Sobando Se recibe Se financia Y el 2% Suzuki Gamitara Modelos 2013 4 cilindros Súper económico Transmisión manual Full Full Extras En excelente estado Calidad número 1 En Auto Sobando Va a encontrar su oferta Y tenemos el mejor financiamiento Llegaron las ofertas Hyundai Accent 2004 Dos puertas Transmisión manual Puede llevárselo con una prima 500 mil colones Y queda pagando 99 mil pesitos por mes Así es 500 mil colones de prima Y 99 mil pesitos por mes No deje pasar esta oportunidad Estamos ubicados En San Joaquín de Flores 75 metros oeste De Mega Super en Heredia You're watching Venuganga.com En Auto Sobando Tenemos también Gran variedad de Toyotas Yaris Del 2007 al 2009 Tenemos manual Con caja quinta O automático Usted escogen Auto Sobando Colores gran variedad Full Flex Subtiros eléctricos Hay excelentes planes De financiamiento De tan solo el 2% En este momento Agrega el teléfono Y llame ya Bienvenido Amigo de Partes Mundiales En Auto Sobando Y Partes Mundiales Su Turbo Para su Kia Para su Hyundai Tiene un Terracan Acá tengo el Turbo Usted tiene un Santa Fe Aquí está el Turbo Véngase para acá Mi amigo No lo dude más Solo por este mes Mi amigo Partes Mundiales Le estará obsequiando Una revisión gratuita De su Turbo No saben En qué condiciones Encuentra su Turbo Tráigalo para acá Llámenos Haga su cita Y estará recibiendo Una revisión gratuita En la cual Estaremos midiendo La presión De su Turbo Véngase para acá Partes Mundiales Le ofrecemos Gran variedad De productos Es usted Un cliente mayorista Vende repuestos Llámenos Tenemos precios especiales Para todos ustedes No tenemos el repuesto Acá Quiere hacer una importación Le damos El servicio de importación Llámenos A los números Que aparecen en pantalla También queremos Agradecerles a ustedes Amigos Durante todo este tiempo Su gran apoyo Es por ustedes Que hoy Hemos crecido Hacia la zona norte En el cual Contamos con un agente De ventas Especializado En esa zona Llámelo a él Al número Que aparece en pantalla Le recuerdo Es el 7229 2629 Solo para la zona norte Limón Guapile San Carlos Él les estará atendiendo Con todo gusto Para brindarles Su mejor servicio En promoción En promoción Amigos Su alternador Para Excel y el Antra Solo por este mes 45 mil colones No es calidad china Mi amigo Coreano original Nuevo de paquete Véngase para acá Partes Mundiales Bombita Purga Universal Para Diesel Completa Con su base Y su filtro En promoción Mi amigo Solo para usted Diga que lo vio aquí En Vendoganga 10 mil colones Mi amigo Solo aquí En Partes Mundiales Gracias a toda Costa Rica Por confiar una vez más En Autosobando Donde tiene calidad Servicio y respaldo Somos Autosobando Hola Soy Olman Agüero Estoy en Autosolas San Pablo Heredía 100 metros al sur Del más por menos Será un gusto atenderle Busca automóvil Busca microbuses Busca pickup Aquí estamos En Autosolas San Pablo Heredía Le atenderé Personalmente Que lindo está Este Hyundai Tucson 2006 Full Full Extras 4x2 Automático Motor 2000 Con aros de lujo Autosolas Celebrando 3 años Con Vendoganga.com Llegó la economía Hyundai Accent 2007 Automático Motor Turbo Diesel Intercooler Así es Escuchó bien Motor Turbo Diesel Intercooler Full Full Extras Economía Aercondicionado Dirigida Hidráulica Cierre central Y vidrios eléctricos Save 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 I can save you money Hyundai Terracan 2002 Full Extras Aros de lujo Acientos de cuero Siete pasajeros Automático Motor Turbo Diesel Intercooler Con Sunroof Here's a great vehicle For Costa Rica Hyundai Terracan 2002 Fully loaded With all the bells And whistles Wheels Leather Seven passengers Automatic Turbo Diesel Intercooler With a Sunroof What are you waiting for? Geotracker De Oportunidad Año 2000 Dos puertas Motor 1600 4x4 Manual Aero Acondicionado Dirección Miráulica Recuerde que en Autosolas Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Que belleza Hyundai Landra 2012 Motor 1600 Versión Full Full Extras Con espejos detractiles Cierritos del ojo Estas viendo la señal De Bendogang Por Expert TV Por Expert TV Suzuki Psychic 95 Motor 1600 Aero Acondicionado Dirección Miráulica Automático Y 4x4 Autosolas Celebrando 3 años Con Bendogang Dotcom La Ganga La Semana La Ganga La Semana ¿Cuál es la Ganga La Semana? Este tuyo Está Tercer 97 Caja Quinta Aero Acondicionado Dirección Miráulica Y Aritos del Ojo Usted sabe Que Hacer ¿Le gustó algún vehículo De los que dio? Pues tenemos muchos más Llámenos a los teléfonos Que aparecen en pantalla Autosolas Estamos del más por menos De San Pablo Heredia 100 metros al sur Autosolas Mi hijo y yo Les atenderemos Personalmente ¿Verdad que sí? Aquí estamos Autosolas En el patio Instacredit Va a encontrar Gran variedad De vehículos Turbo Diesel En este caso Tenemos un Mitsubishi Montero Sport GLS 2008 Full Forex 9.900.000 Aire Vidrios Estribos Roof racks Coleta de pato ¿Qué más quieres? Amigos y amigas Transportistas De Instacredit En el patio nuestro Van a encontrar Gran variedad De vehículos Vans Para transportación Este es un Star X 2007 12 pasajeros Está en excelente estado Airecondicionado Delantero Trasero Fútbol Extras Instacredit La solución Para su camión Esta semana Toyota Dina 2003 De 4.300.000 Solamente 3.000.000 Una rebaja De 1.300.000 Un Toyota Dina No lo maneje Maltratelo En el patio De Instacredit You're watching Venagaga.com Por Expert TV Channel 33 En pantallas Economía Keyway 2013 Precio base 799.000 colones 799.000 colones En el patio Instacredit Tenemos todas las marcas De moto En la cual Usted confía Keyway Star X 2002 De 4.500.000 3.000.000 4.500.000 A 3.000.000 You're watching Venagaga.com Así es Llegó la economía El patio De Instacredit Hyundai Accent 2002 Airevirus Dirección En excelente estado Hyundai Accent 2002 2.980.000 2.980.000 Llame ya Visite nuestro local Esquinero en Heredia Recuerde Estamos abiertos Los domingos Llegó la economía Autosanto Domingo Cuesta Hyundai Accent LS 2008 Manual para inscribir 10 airbags A los de nuevo 15 Motor 1600 Super económico Y un precio De 5.490.000 5.490.000 ¿Dónde? Autosanto Domingo Ahí se recibe Se financia Si hace cualquier negocio Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde Autosanto Domingo Con este Audi Q5 Que está precioso 4x4 2.11 2.0 Turbo gasolina A los de nuevo 19 Llantas nuevas Un vehículo En excelente estado Ahórrese Más de un millón De colores En este Audi De 21.800.000 A 20.700.000 Un ahorro Más de un millón ¿Dónde? En Autosanto Domingo Ya somos dos Visítanos también En San Francisco Heredia 600 metros Oeste En Walmart Sobre la calle principal Autosanto Domingo Abierto Los domingos En pantallas La Montero 2000 Que andabas buscando En excelente estado Fulfú Extras Airbag Aros de lujo ABS Stivo Spoiler Botaguas Tapizaría En excelente estado Sin óxido Autosanto Domingo Su solución Ahora con dos ubicaciones Santo Domingo Heredia Y también San Francisco Heredia Llegó la economía Toyota RAV4 Sport DBTI 2003 4x4 Automático Para inscribir Airbags Alarma Sunroof Frenos ABS Aros de lujo 16 Volante ajustable Cruise Control Motor 2000 DBTI Impecable 6.475.000 6.475.000 ¿Qué esperas? Suzuki Vitara 2007 Manual 4x2 Para inscribir Full Full Extras Aerocondicionado Dirección Hidrable Caballeros Eléctricos Espejos Eléctricos Sienes Central CD Auxiliary Airbag Frenos ABS Polarizado Protector de repuesto Se financia ¿Dónde? En Autosanto Domingo Honda CRVX IVT 4x4 2003 Manual Full Full Extras Para inscribir Alarma Sunroof Frax Aros de lujo 15 Frenos ABS En llantas Nuevas Un vehículo 5.875.000 5.875.000 ¿Qué hay que hacer? Llame ya Nooooooooooo Nooooooo 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 ¡Suscríbete!